Los registros son más de los registros que se están produciendo en mi pueblo. Suponemos que no se han utilizado. Ahora tenemos una bosta y tenemos un grésimo de los cuatro. No tengo claro si trabajas con lo cual no hay desportas, pero no hay que verlo. Y es que las cosas importantes son las que no tienen con la gente como que funciona. El NERCIS lo sabe, por eso que era el método del NERCIS. Y es que el NERCIS quiere explicar el error, por eso ha lanzado el nuevo OCRAT a mí. Ahora sí lo sabe.